La poesía desde 1939 hasta los años 70. Tendencias, autores y obras representativos. Índice. Para entender una corriente literaria hay que conocer su contexto histórico. En este caso hablaremos de la guerra civil española y la posguerra marcada por la dictadura franquista. Después explicaremos el panorama cultural que quedó tras la guerra. Explicaremos la poesía por décadas. En los años 40 veremos varias tendencias. Poesía arraigada, desarraigada, una miscelánea y la de poetas exiliados. En los años 50 trabajaremos la poesía social y la generación del 50. En los años 60 y 70 hablaremos de los novísimos. Terminaremos con una conclusión de todo lo expuesto. Contexto histórico-social. La poesía de este tema abarca desde la guerra civil española hasta los años 70. Si quieres saber más sobre los acontecimientos que sucedieron en España en este periodo, mira el vídeo de la novela desde 1939 hasta los años 70. 2. El panorama cultural tras la guerra. En las décadas previas a la guerra civil, la poesía española brilló con figuras como Antonio Machado y la generación del 27. Sin embargo, el conflicto bélico truncó esta evolución literaria y la poesía se convirtió en un arma propagandística para ambos bandos. Tras la guerra, la poesía española experimentó una ruptura definitiva con la muerte de importantes poetas como Machado y Lorca, el exilio masivo de la generación del 27 y el comienzo de la dictadura franquista. Este periodo polvélico se caracterizó por una profunda desolación marcada por la miseria, el hambre y la falta de libertad política. En literatura, especialmente en poesía, surgieron dos caminos, o bien apoyar la nueva realidad o bien reflejar la desesperanza. Damaso Alonso bautizó a estas dos posturas como literatura arraigada y literatura desarraigada. 3. La poesía de los años 40. La década de los 40 está marcada por la censura y por las dificultades económicas. Aparecen varias tendencias, pero antes de hablar de ellas debemos mencionar a Miguel Hernández, un poeta de estilo muy personal. Miguel Hernández nació en Orihuela, en Alicante, en 1910. Provenía de una familia humilde y trabajó como pastor de cabras durante su juventud. Pese a sus limitados recursos, desarrolló una pasión por la lectura y la escritura y se educó de forma autodidacta. Hernández se trasladó a Madrid en 1934, donde se integró en círculos literarios. Conoció a figuras destacadas como Pablo Neruda y Vicente Alexandre. Su poesía temprana estaba influenciada por la naturaleza y el campo, evolucionó hacia temas más comprometidos social y políticamente. Durante la guerra civil, Hernández apoyó a la república y se unió al ejército republicano en el V Regimiento. Su obra durante este periodo se llama Viento del Pueblo, estamos hablando de 1937, porque refleja su compromiso político y su esperanza en la victoria republicana. Ese año contrajo matrimonio con Josefina Manresa, una joven de un pueblo de Jaén llamado Quesada. La pareja pasó cuatro meses en Jaén, ciudad que ha representado un paisaje físico y emocional para el poeta. Sin embargo, al finalizar la guerra, fue capturado intentando traspasar la frontera con Portugal y fue condenado a muerte, pena que posteriormente se le conmutó por 30 años de prisión. Miguel Hernández murió de tuberculosis en 1942 en la cárcel de Alicante a los 31 años. Su legado literario, marcado por una profunda humanidad y sensibilidad, lo ha convertido en uno de los poetas más importantes del siglo XX. Su obra tuvo varias etapas. La primera, de poesía vanguardista y de influencia barroca. En ella idealiza objetos triviales y utiliza versos enigmáticos influenciados por Góngora, llenos de metáforas que actúan como acertijos para el lector. A esta etapa pertenece Perito en Lunas. La segunda etapa la llamamos poesía rehumanizada porque recupera temas universales como la pasión, el dolor y la muerte con un estilo más simple, inspirado en el cancionero y lleno de imágenes de gran fuerza lírica. Aquí, por ejemplo, tiene El rayo que no cesa. Su tercera etapa es de poesía social y de combate. Es poesía bélica, estamos en la guerra civil ya. Esta poesía está destinada a motivar a las tropas, idealizando al pueblo que lucha por la república y los valores de izquierda. Aquí tiene Viento del pueblo y El hombre acecha. La última etapa es de fatalismo, ya está en la cárcel y Próximo a morir. Está escrita desde la impotencia del encarcelamiento tras la guerra civil y la separación de su esposa e hijo recién nacido, a quien dedica Nanas de la cebolla. Aquí también tiene Cancionero y Romancero de ausencias, de 1941. 3.1. La poesía arraigada. En esta poesía enmarcamos a la generación del 36 y es afín al régimen franquista. Ofrece una visión épica y optimista que contrasta con la pobreza y desilusión de la época, aludiendo al pasado imperial español para glorificar el país. Estos poetas publican en revistas como Escorial, Juventud y especialmente Garcilaso, una revista dirigida por José García Nieto. Entre los poetas más destacados se encuentran Luis Rosales, con La casa encendida, Leopoldo Panero, con La armas o sonetos a la piedra y José García Nieto, con Víspera hacia ti. En 1944 se publican dos importantes antologías que marcan la renovación poética, Hijos de la ira de Damaso Alonso y Sombra del paraíso de Vicente Alessandre, ambos de la generación del 27. Estos autores, que permanecieron en España durante la guerra, se convirtieron en referentes para los poetas jóvenes. 3.2. La poesía desarraigada. La poesía desarraigada, o también llamada existencialista, expresa la experiencia individual en tiempos de angustia y desesperanza hacia el futuro. Estos poetas mostraron su descontento con el entorno y su angustia existencial. Escribían en la revista Espadaña, publicada en León en 1944. Abordaron temas como la muerte, la tristeza, la soledad, la desesperación, la fe, el amor. Con la publicación en 1944 de Hijos de la ira de Damaso Alonso, emerge una poesía rehumanizada, centrada en los sentimientos, es decir, en sintonía con las circunstancias del momento. Esta obra presenta una visión angustiosa de la realidad, dominada por el odio y la injusticia, con un dios ausente. Es escrita en versos libres, utiliza imágenes surrealistas y un lenguaje coloquial y antirretórico. En la poesía desarraigada hay que incluir a Victoriano Kremer, Eugenio de Nora, José Hierro, Ángela Figueroa, José Luis Hidalgo y Carlos Bussoño, entre otros. 3.3. Otras tendencias poéticas. En los años 40 surgieron otras corrientes minoritarias pero influyentes en la cultura española. Una es el Grupo Cántico, originada en Córdoba en 1947. Cultivó una poesía sensual e íntima. Estaban influenciados por Jorge Guillén y adoptaron un lenguaje neobarroco. Aquí podemos mencionar a Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier. La otra es el postismo, que revitalizó la poética surrealista con un lenguaje de imágenes nuevas, lúdicas y sorprendentes. Sus principales figuras fueron Eduardo Chicharro, Juan Eduardo Zirlot y Carlos Edmundo de Ori. 3.4. La poesía en el exilio. Los poetas exiliados tras la guerra civil española continuaron su obra fuera de España. Algunos ejemplos son los miembros del Grupo del 27, Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa y Juan Gil Albert. Abordaron temas como la pérdida de la patria, la lucha, la derrota, la nostalgia, recuerdos de la infancia y el anhelo del retorno. Un poeta destacado de este periodo fue León Felipe, conocido por su obra combativa y un estilo vehemente y declamatorio con resonancias quijotescas. Ejemplos de sus obras son Español, del éxodo y del llanto y Ganarás la luz. 4. La poesía de los años 50. 4.1. La poesía social. Hacia mediados del siglo, la literatura existencialista dio paso al realismo social en España. Los escritores abandonaron su angustia personal para retratar la realidad cotidiana de las calles. Adoptaron un torno enérgico de testimonio, protesta y denuncia social. Adoptaron palabras como compromiso y solidaridad en su responsabilidad social. Esta poesía de denuncia tuvo raíces en las actitudes comprometidas de poetas como Pablo Neruda y Rafael Alberti antes de la guerra. Para estos escritores, el concepto de poesía se sustentaba en tres principios. Uno, la poesía es comunicación y debe llegar al mayor número posible de personas. Dos, la poesía es testimonio y debe reflejar la realidad cotidiana. Y tres, la poesía es una herramienta de transformación que contribuye a construir una sociedad más justa. Los temas de la poesía social abordaron la denuncia de la marginación, el desempleo, la falta de libertad política y social, la búsqueda de justicia y la paz para todos. También exploraron las raíces históricas de España al estilo del 98. Tenemos aquí de ejemplo una obra que se llama ¿Qué trata de España? de Blas de Otero, España, pasión y vida de Eugenio de Nora y Canto total a España de Victoriano Kremer. Vamos a ver los autores más representativos de la poesía social. Victoriano Kremer, junto a Eugenio de Nora, funda la revista Espadaña. Su poesía inicial, con un tono desgarrado y tremendista, aborda temas existencialistas en obras como Nuevos Cantos de Vida y Esperanza. Posteriormente, se acerca a la poesía social en La espada y la pared o Con la paz al hombro. Eugenio de Nora. Sus primeros poemas centrados en el dolor y el amor se encuentran en una obra llamada Cantos al destino. Pronto se adentra en la poesía social comprometida con obras como Pueblo cautivo y España, pasión de vida. José Hierro. En sus primeras obras, como Tierra sin nosotros y Con las piedras con el viento, José Hierro se centra en temas existencialistas. Posteriormente, se involucra en la poesía social con Quinta del 42, Cuántos sé de mí y Libro de las alucinaciones. Experimentó un largo periodo de silencio poético que rompió al final de su vida con Cuaderno de Nueva York. José Luis Hidalgo. Poeta y pintor, a pesar de su muerte prematura, José Hierro creó una obra existencialista con ecos metafísicos y religiosos, como se ven Raíz y los animales. Gabriel Zelaya. Concibió la poesía como un arma política. En su etapa de poesía social escribió obras comprometidas como Las cartas boca arriba y Cantos íberos, que incluye su poema más popular, que se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Debido a la censura, sus libros y artículos más críticos tuvieron que publicarse en el extranjero. Blas de Otero. Escribió Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia. Obras que en 1958 agrupó bajo el título Ancia. Tras su estancia en París, donde se acercó al marchismo, publicó Pido la paz y la palabra. En él hacía un llamamiento a la paz y denunciaba las injusticias y miserias del régimen franquista. Gloria Fuertes. Se movió entre los postistas, la poesía social y la generación de los 60. Destaca por su originalidad y por su vinculación a la literatura infantil y a la defensa de los derechos de la mujer, del pacifismo y del medio ambiente. En 1954 publicó A consejo beber hilo. Sus últimos poemas están recogidos en una antología llamada Mujer de verso en pecho. 4.2. La generación del 50. La generación del 50, también conocida como la generación del medio siglo o la generación de los niños de la guerra, agrupa a escritores nacidos durante la guerra civil que debutaron en los años 50. Estos autores se caracterizan por una poesía de gran calidad literaria y fuerte carga social. En sus textos retratan la España devastada en la que crecieron y critican la vida política y social de la posguerra. Fueron influenciados por figuras como Antonio Machado y la generación del 27. También por poetas europeos como Elliot o Cavafish, lo que enriqueció su perspectiva cultural. Vamos a ver a los autores más representativos de la generación del 50. Ángel González. Su poesía combina temas comprometidos de la poesía social con otros más personales e íntimos, a veces con un estilo coloquial e irónico y otras en un conceptismo ingenioso. Entre sus obras destacan Áspero mundo, Tratado de urbanismo y Palabra sobre palabra. José Ángel Valente. Es reconocido como el poeta más intelectual y simbolista de su época. Parte de lo cotidiano o de situaciones sociales inmediatas, pero las eleva hacia temas más profundos. Entre sus obras destacan A modo de esperanza, Poemas a Lázaro, La memoria y los signos y El fulgor. Jaime Gil de Viedma. Es un poeta influyente en las generaciones actuales. Destacan sus obras Compañeros de viaje, Moralidades y Las personas del verbo. Claudio Rodríguez. A los 19 años publicó Don de la ebriedad, impresionando a Vicente Alessandre. Su poesía combina surrealismo, clasicismo y paisajes claros para explorar el humanismo y compartir experiencias. Destaca también Conjuros, Alianza y Condena, El vuelo de la celebración y Casi una leyenda. Francisco Brines. Cultiva una poesía grave y reflexiva sobre el paso del tiempo, con un tono elegíaco, de lamentación. Destacan sus obras Palabras a la oscuridad y El otoño de las rosas. José Agustín Goitizolo. En su obra perdura la preocupación ética, el análisis de la conciencia y la exploración de la intimidad con racos de humor e ironía. Destaca su obra Palabras para Julia y otras canciones. Antonio Gamoneda. Aunque inicia en los años 70 con sublevación inmóvil, se consolida como referente de la lírica contemporánea con obras como Descripción de la mentira, Libro de frío y Arden las pérdidas. 5. La poesía de los años 60 y 70. En 1970, la antología Nueve novísimos poetas españoles marcó un hito editorial al introducir una nueva poesía experimental que fusionó a su realismo, culturalismo y arte pop. Este grupo, llamado Los novísimos, adoptó la idea de posmodernidad, caracterizada por el escepticismo y la ironía hacia ideologías y sentimientos. Obras destacadas como Arde el mar, de Perejín Ferrer y Dibujo de la muerte de Guillermo Carnero representaron esta tendencia. Entre los novísimos se encuentran Félix de Azúa, Luis Alberto de Cuenca, Luis Antonio de Villena, Perejín Ferrer, Guillermo Carnero, Leopoldo María Panero, Ana María Moix, Antonio Colinas y Antonio Carvajal. Los temas de estos poetas incluyen amor, erotismo, cultura de masas como el cine y la música, personajes de cómic, contracultura como el hipismo, el pacifismo, el antivelicismo, la revolución y crítica social irónica. En conclusión, las décadas que siguieron a la guerra civil marcaron un periodo tumultuoso y fértil para la poesía española. Y es que, como dijo Gabriel Zelaya, son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan.